Mi gente, mi gente Mi gente De Ponce, Ponce De mil leones De la India Y pa' mi Ponce Que viva el pesoneo Que viva eco Que viva tempo Y aquel tuyo que desde el cielo no está viendo Se la está viviendo rupero con seño Y pa' mi Ponce Que viva el cor Que viva tempo Y aquel tuyo que desde el cielo no está viendo Se la está viviendo rupero con seño Que rumba pa' quizás no está para allá Dale palantino en Chepatá Oye muchacha Vamos a bailar Dale palantino en Chepatá Eeeh Que te ponce hasta Panamá Dale palantino en Chepatá Oye a quien da más Dale palantino en Chepatá Y esto nace de la bombi plena Ponga Ponceña Me la hace sureña Pa' que lo maneje la blanquita y la trigueña Y pa' que prenda Dale leña De la ciudad señoría Le canto a Tizoneo Hasta abajo y de la mata Ponceño Vamos que se vire su vestima Tizonero Con mucha espera Y ya llegó mi tiempo Y esto va de cora Pa' todos los puertorriqueños Y los latinos del mundo entero Y esto va de cora Pa' todos los puertorriqueños Y los latinos del mundo entero Tu cuyoso de ser Ponceño Y si la señora la hay que repetar por tanto talento Leone se parece el celebremu y no se lo muestro Que con lágrimas y esfuerzos pudieron cumplir su suelo Y otra ciudad que te haga brillar sin acceso Y lo que ponte, ponte Y a Ponce se me quiero quedar Y como mujeres, ponte Que te olviden Alguien ¿Qué pasa aquí, San Dugas, vayas? Dale pa'lante y no eches pa' atrás Oye muchachos, vamos a bailar Dale pa'lante y no eches pa' atrás Esto se ponte hasta Panamá Dale pa'lante y no eches pa' atrás A ver quién da más Dale pa'lante y no eches pa' atrás Yo represento la perla y lo sabes tú Ando por los leones y la perla del sur Represento la perla y lo sabes tú Ando por los leones y la perla del sur Alcán, el pa'lante, dale, métele Alcán, el almambo, sumétele Estos siete gallegón, qué vacilón Dale, métele Alcán, el almambo, sumétele Estos siete gallegón, métele Tumba, macumba, canton, me va a volar Entre dos miles de gran cara Por el que la tierra del edad Donde nací, nació usted De esta isla tan chiquita Salió esta rumba de Ponce Puerto Rico de esta isla Fue que salió el rumbón Y le metimos el reggaeton Pa' que goce De esta isla tan chiquita Fue que salió esta rumba Pa' esta salió un rumbón de Ponce Fue que salió un rumbón y le metimos el reggaeton Pa' que goce En la tierra donde nací, el gran Héctor Labo Bien orgulloso estamos todos de su campo Vencer el aquí, no puedo, amigo, represento yo Con los leones de la isla de Lentrán Puerto Rico Fue que salió un rumba, pa' quizás nunca pa' allá Dale pa' la antigua eche pa' atrás Oye muchacha, vamos a bailar Dale pa' la antigua eche pa' atrás Eh, no te poncientas Panamá Dale pa' la antigua eche pa' atrás Oh, 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 ya ve el que está mal Dale pa' la antigua eche pa' atrás Desde la costa sureña O toda la tuca de la playa de Sarabanda De Sarabanda, la yuca, hey, que siga la rumba Que vamos a celebrar con plena los churumbas Repose pa' el mundo entero, pa' que tú sepas Rico como el café, dulce como la que nepa Huepa, ya que yo sepa, ya que yo sepa Yo represento donde nació la plena Tú vas a dar más pena que cuando cortaron Elena Todavía no sabes cuándo va a estar Pa' tener este hecho en tu casa Ver las letras coloras con cecimen Pa' que se ponga pa' tren Pronto los leones de Black Lion Tendré pa' Jim Vicente, tú la ocho Feliciano, la Sonora, Peter Conde Yo soy de Ponzi, ¿tú de adónde? Conce Ponzi, lo demás es parking Todo el mundo reconoce el ranking Vamos allá, que pago con Sur Vamos a hacerle un homenaje a la Perla del Sur Pa' que lo goce y vacile Trigueña Con Kiki Papu y Sonora Ponceña El pueblo de Estorlao y el de Tempo La gente lo espera aunque esté haciendo tiempo Soy de Carolina pero voy pa' la guancha Vamos a darle un paseíto en la rancha Quiero ver a los leones jugando en la cancha Yo soy boricua, aquí tengo la mancha Vaya, mi gente, nos fuimos pa' Ponzi, ¿oíte? Ya tú sabes, el pueblo de Churumba Está usando el homenaje desde la tumba Ya tú sabes, mi gente Pa' la Perla del Sur Julio Bultio Ya tú sabes, los leones de Ponce Esto es Otra Cosa